... Uno de los problemas de explotación humana que preocupan en Rusia es precisamente la explotación sexual... ...como se pudo ver durante la pasada Copa del Mundo en Rusia, donde se notó un incremento de este tipo de delitos. Según las estadísticas, hay cada año en torno a un millón de víctimas de explotación sexual... ...pero si cogemos un año, por ejemplo el año 2013, solo hubo 28 personas condenadas por este tipo de delitos. En buena medida es un problema social, ya que durante la Unión Soviética apenas hubo debate público sobre las libertades sexuales... ...y todavía en algunos ámbitos de la sociedad rusa está bien visto que una mujer ofrezca su cuerpo a cambio de algo. En el año 2003 el presidente ruso Vladimir Putin propuso una serie de leyes que se pusieron en marcha... ...para convertir en delito la explotación sexual, pero a pesar de las reiteradas peticiones se ha hecho poco legalmente... ...desde entonces, cosa que sí que ha ocurrido en otros países del ámbito postsoviético. En el Día Mundial contra la Trata de Personas, Estados Unidos aparece nuevamente en el informe de la Organización de Naciones Unidas. Es un flagelo que no es ajeno a este país, sobre todo cuando se trata de explotación forzada, también de trabajo y explotación sexual, al igual que mendicidad. Y es que esta organización ha hecho un llamado a los países que hacen parte de este estudio y del organismo para que traten de luchar contra estos flagelos... ...sobre todo en la temporada, en esta época de pandemia donde las personas no están denunciando y es más difícil que las autoridades puedan detectar estos delitos. También el informe realizado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, al igual que por el Departamento de Estado de este país, muestra que cerca de 25 millones de personas alrededor del mundo se ven impactadas por este flagelo. En el caso de los Estados Unidos, también la inmigración ilegal a través de las fronteras, específicamente de la frontera sur, sirve también como un método para reclutar a personas e inmigrantes sin un estatus legal para trabajos forzados. Las guerras y la pobreza que llegan con ellas, sumado a los millones de personas que tienen que dejar sus casas y buscar refugio en otros países, hacen que Oriente Medio y el Norte de África sea la región del mundo donde se dé mayor tráfico de personas en todas sus categorías, como el tráfico de trabajadores sexuales, el trabajo forzado o el tráfico ilegal de órganos. En este solo delito se dice que 5 millones de personas en la región serían víctimas potenciales de este tráfico ilegal de órganos. Y en este sentido, la organización Caritas, que trabaja con estas víctimas, ha dicho que la situación se ha hecho peor en el contexto del COVID-19 y ha llamado la atención especialmente en cientos de miles de trabajadores llegados de otras partes del mundo que trabajan en la región, incluido el Líbano, como trabajadoras domésticas que han sido abusadas por sus empleadores. Se habla de un esclavismo moderno y muchas de ellas por los problemas económicos han sido abandonadas en los últimos días.